Nuevamente, hoy quiero traerles un comentario con respecto a uno de los componentes que se encarga de automatizar el encendido de un motor monofásico, principalmente en refrigeración comercial, donde necesitamos un capacitor de arranque para dar un torque de arranque importante al motor, y un capacitor de marcha para que mantenga el motor funcionando con su bobina de arranque en marcha. Por eso se llama capacitor de marcha. Estoy hablando del relé voltimétrico. El relé voltimétrico lleva una configuración muy simple. Por ejemplo, todos los fabricantes se han puesto de acuerdo en dar la misma numeración al relé en sus terminales. Patita número 5, patita número 4, número 1 y número 2. ¿En qué consta el relé? El relé tiene que ser quien automatice la configuración clásica de un motor monofásico. Un polo de la red directo a común del motor, térmico de por medio, el polo opuesto a la bobina de trabajo, y también por medio de una llave que lo saque de servicio a la bobina de arranque, con un capacitor de arranque en serie. Y una vez que el motor ya arrancó, y desde el momento de arranque también, queda permanente entre arranque y trabajo un capacitor de uso permanente. El relé voltimétrico se encarga de automatizar esto y lo hace por medio de un platino que va a estar conectado al principio, en carácter de normal cerrado, y que en cierto momento debe abrirse. Eso se va a dar una vez que el motor inició su giro, arrancó. Para eso hay una bobina que con cierta tensión, por eso se llama relé voltimétrico, con cierta tensión se energiza, solo luego que el motor arrancó, y entonces al energizarse, saca de servicio a la bobina de arranque. Ahora, lo que quiero hablar es de esto. Este mecanismo trabaja de la siguiente manera. Cuando se energiza la bobina, este mecanismo es atraído magnéticamente para que se cumpla finalmente que se abra la luz de platino que mantiene la bobina de arranque en serie. Ocurre que muchas veces, por baja tensión en la zona, o por un relé que no es de buena calidad, o por un relé que ha deformado parte de sus piezas mecánicas, esta luz que hay entre la bobina y el mecanismo es tan grande que no siempre lo atrae. Y muchas veces queda intentando, a una frecuencia muy alta, la frecuencia de red, el hecho de querer y no poder lograr desactivar el platino. Mi truco, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy, es verificar que esto no ocurra cuando el relé es nuevo, o cuando lo estoy probando, ya usado, fuera del sistema. Entre las patitas números 2 y 5, coloco tensión de red, 220, 110, dependiendo la zona o el país que esté usted. 100 veces le hago la prueba y las 100 veces esto debe hacer este trabajo. Si una de las 100 veces queda en esta frecuencia, es porque debo hacer algún ajuste. ¿Cuál ajuste? El que a mí me da resultado y es lo que estoy compartiendo hoy con ustedes, que esto quede más cerca, que sea más fácil el trabajo de la bobina. No mucho más cerca porque si no ya estaría cumpliendo el objetivo de tener el platino abierto y no es lo que queremos. Simplemente buscar la manera de que esto quede ahí. En esta marca puntual, depende de este mecanismo, de un registro dado con una lámina metálica, deformar la lámina metálica para que esto quede ahí. En otras marcas, simplemente es un tornillo que tenemos que aflojar o ajustar para poder arrimar o alejar el mecanismo. Una vez que yo doy la luz que me parece que es, nuevamente le hago 100 pruebas para que pruebe, valga la redundancia, y ninguna de ellas me tiene que quedar en esta situación. Cuando logré el ajuste para que en ninguna de las 100 pruebas esto quede así y las 100 veces haya hecho el trabajo, es cuando doy por terminado el ajuste y recién allí coloco el relé con éxito hasta el momento y me da resultado. Es lo que quería compartir con ustedes. Si les gusta, por supuesto, bienvenidos sus comentarios y sus deditos hacia arriba. Muchas gracias.